dice que buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no puede entrar aquí, por ejemplo, me da igual tú pones compilador, que no puede entrar en repli, tú me pones compilador de C++ online y no te rayes, o sea, no te rayes, ahí está, funciona o no, a ver, que no sé cómo va pero yo no puedo estar esperando, míralo, run, hello world, no te rayes, ¿vale? o sea, tú, si no te funciona una cosa, te funciona otra y eso es muy de ingeniero, o sea, nosotros tenemos que estar buscando soluciones, no problema que no me funciona, pues buscar de otra manera, es que no... ahora que funcione, que es lo que quiere el cliente